Hace un año, cuando creíamos que todo estaba perdido, cuando ya pensábamos que no pasaríamos de semifinales, justo en el último minuto, demostramos que dejándonos juntos la piel en la grada y en el terreno de juego, nada es imposible. En el próximo partido, tú, yo y todos los que formamos parte de este gran equipo, tenemos que dejarnos la piel en el Camp Nou. Este miércoles, remontada, todos en el Camp Nou a las 8, lleva con orgullo la camiseta y tiñe todo el estadio de color blaugrana. Barça-Inter, todos nos dejaremos la piel.